Héctor Berrelles estuvo mucho tiempo como policía encubierto, como agente de la DEA encubierto en México. El director de la DEA, Jack Lahn, me ordenó a secuestrar al médico Dr. Humberto Álvarez Vashay por haber administrado drogas a Camparena y por haber también torturado. ¿Qué nos puede platicar de qué fue testigo en aquel febrero del 85? Domingo 17 horas por TBC. Gracias por ver el video.